Subete a la sostenibilidad con la TAM, la aerolínea más sostenible de Latinoamérica. La TAM ha transportado más de 600 animales rescatados en alianza con UPA a través de su programa de avión solidario. ¿Saben de dónde viene esto? La TAM ha convertido casi 5 toneladas de uniformes en desuso en nuevos productos de la mano de artesanas locales. Subete a la sostenibilidad con la TAM, porque cada vez que vuelas con la TAM, estás siendo parte del compromiso de ser cada vez más sostenible.